¡Gracias! 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 pero que la peregrina es quedarte para siempre. Porque una iglesia sin María no es una iglesia. Toda la larga sin la madre o sin la amparad no es por la larga. Y más que más, en este mundo que nos toca viure, ¡Nos vemos! ¡Visca la madre! ¡Visca! ¡Visca la madre! Gracias.